Música Vale chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil Lo estoy grabando en el mismo momento que termino el otro capítulo Estoy de los nervios, la verdad Espero que... ¿Qué hora son? Son las 10 de la noche Espero que logremos avanzar más rápido Porque solamente nos falta la parte de arriba Y a ver cómo nos va, vale, vamos No creo que me haya seguido, pero de todo modo Vale No se puede entrar por aquí Entonces, what the fuck ¿Por dónde se puede entrar? Necesito un gato, pero ¿Cómo entro? Espera ¿Qué hemos conseguido ya? ¿Qué hemos conseguido ya? ¿No he ido al lavabo? ¿Qué rayos? Estoy perdido, chico Os lo juro que estoy perdido Me falta un componente Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se puede entonces ¿Dónde carajo está el componente? Ah, ya sé dónde está Me lleva a la chingada Vale El problema es que él no me sale Si me sale, estoy frito Porque de que voy a recibir un golpe Lo voy a recibir Vale Vale, se fue Hola Marvin ¿En serio llevo la puta llave? Maldición ¡Gracias! Gracias. Mierda. ¿Una palanca? ¿Una palanca? Vale. Dios, una maldita cinta de tinta la necesito. A ver, ¿dónde está? Tranquilízate, está aquí. Lo puedes lograr, tranquilo, tranquilo. Una granada en la salida. Perfecto. Ah, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. No, me confundí, me confundí. Mierda, mierda. No, me confundí. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Para qué chingado que...? Espera. Ranuna de manivela. ¿Dónde había otra ranuna de manivela? No es una ranuna de manivela, hijo de puta. Es la... Ya, ya sé qué cosa es. ¡Mierda! Tío. Este tipo es estresante. ¿Me piensas seguir por toda la puta jefatura? Qué pesado, tío. En serio os lo digo, qué pesado. ¿Qué? No. 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 Qué pesado eres. Dios Ya estuvo bueno Seguí mi coño Puto Tyran De mierda Vale Uno más Vamos Vale Ya está Vale Se que era una manivela Pero no es el gato Para lograr pasar por aquí Acuérdense que esa parte de ahí se cae Bueno no se los enseñe Pero se cae uno Vale Bien Ya podemos grabar De que lado Perfecto Uy mierda Vale 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 Mátalos 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 No, me estás jodiendo. Dime que es mentira. Dios. Vale. Torre del reloj. Necesito la pieza. Vale. Plan de reparación. Torre del reloj. Lo viste la congelada. Debido el valor cultural de la campana. He llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando llegue. Pero mientras tomaré medidas de la seguridad. Ya que el yugo amenaza con romperse. Vale. Bien. Tengo un zombie. Dime que no está aquí. 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 No está aquí. Dime que no está aquí. Vale. No, tú te puedes quedar ahí. A tomar por culo, cabrón. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿En serio? Que hasta aquí se escuchan sus pasos. Tío, ya, calmate, deja de seguirme, coño. Maldición. 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 Estás bromeando, ¿verdad? ¡Dios mío! Visión Granaje grande ¡Dios mío! La única ventaja es que se tiene que perder, es lo único Vale, una escalera Que debe estar la última llave Y son los dos cuartos que faltan Acá está el engranaje que quiero Espero para llegar a él Un granaje pequeño Vale, bien ¿Qué más hay aquí? Esto, bien Vamos ¿Qué más hay aquí? Falta una rosca ¿Y ahora qué? ¿Qué más hay aquí? Me entiendo No entiendo, estoy perdido Pero no tengo otro puto engranaje No cuyo piensas que voy a... Dios Ya lo puse aquí abajo ¿Y ahora? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? No... No... Debe ser acá arriba Ah, interesante. Ya. Resulto el problema. Son las 3 de la mañana. De acuerdo a la hora de esa madre, ¿dónde está esa mañana? ¿Tú crees? Tenemos el segundo. Se ha minado. Componente. Ahora, lo único malo es que no tengo la otra llave. Básicamente, no puedo entrar a la sala. Bueno, la sala se abre con la otra, así que no haya problema. Necesito ir a buscar esa granada. Voy a ir a buscar la granada, es muy peligroso. Porque queda un chupador. El cuchillo no lo puedo activar. La cinta de tinta, ¿dónde está? ¿Dónde está? La interrogatoria. Vale. Quiero ir. Es que la granada me va a hacer falta. Luego, para los exos finales... Ay, verga. A los exos finales me va a hacer falta. A los exos finales me va a hacer falta. Ese es el problema. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Tres... No, no. No se puede abrir Perfecto Vale Ahora lo único que tengo que hacer es llegar Vale He parado porque tenía que hacerlo ¿Vale? Vámonos Ahí nos vemos Vale Para arriba, señores Marvin, ahí que se quede No nos interesa matar a madre Vámonos Mr. X Ha estado por ahí comiendo papas Yo papasuelos y no voy a ponerme agua con él Ahí nos vemos Ese de ahí mono de ahí Déjalo ahí Vámonos Vale, se oye a Mr. X A lo mejor hay más Debe estar abajo Pero nosotros no nos vamos a ir Componente electrónico No me va a dar nada Puede servirme Vamos entonces por la Por la tarjetita No creo que vaya a entrar aquí, ¿verdad? Pero bueno Interesante Ok Esto se puso más interesante Vale Vale Pues ya está Teléfono Me aparece Paso de Mr. T Hola Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes Ok Ok, creo que ya sé que viene Viene el aporte de Claire De Cher Lo tienes cerca Lo verás ¿Cherry, está bien? Por ahora Te juro que como la toques Niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Tranquila Pronto acabará Todo Tengo que salir de aquí Viene la parte de Cher Escapa el jefe Irons Muñeco de trapo Muñeco de trapo Interesante No es donde grabar, ¿verdad? Me imagino Como si fuera posible Ah, ¿por qué no? Porque no me lo sospechaba Cubo Examinar Tiene un mapache Hmm Hmm ¿Montos tiran la estrella? Esto es interesante Ok, todo tiene un cuadrado, perfecto Estaba aquí ¿Estaba en la roca? ¿Estaba en la roca? ¿Estaba en la roca? Esto me parece muy raro, con dos estrellas Te guías por los de abajo Perfecto Y ahora, ¿dónde, Sherry? O sea, qué casualidad que O sea, qué casualidad que Que este, ¿cómo se llama? Que Aquí no se puede Que dice, diario de Sally Los miércoles son genialísimas porque comemos chuche y helado Dice, hoy el último sitio en el que estuve Los profes eran malísimos Todo esto, yo desde el lado me encanta esto Dice, de enero Hoy nos han dicho una regla importante Dice, todos tenemos que escribir un diario Hacernos revisiones de salud y no podemos salir solos Mola que no tengamos que ir al cole, dice No quiero ir Que se rían de mi vieja ropa, dice Y menos un chico que se van a llevarla, dice El director de Fornotos viene hoy Así que voy a ponerlo en mi traje azul La cuadra es muy Más favorito El director es alto El director tiene bigote El director es policía Ya sabemos quién es el director, ¿verdad? Vale Y ya sabemos quién es el director Si nos coja a ir Estamos fritos Sí, pero seguramente no se puede salir Iniciario de Tondy Se han pasado dos meses desde que escribí a Oliver Y todo lo que he recibido es nothing Mutis Siempre se portan así cuando las adoptan Seguro que vive como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver era distinto Que sería mi amigo para siempre Soy muy tonto, dice Adán les ha contado una historia Hoy a los niños pequeños Ha dicho que todos los niños adoptados Se convierten en comida para el coco Por eso nunca hay noticias de ellos No sé de dónde saca sus ideas Pero Tiene talento para escribir novelas Tiene talento para escribir novelas baratas Aquí pasa algo raro Y no solo por las historias No te equivoques He estado en sitios peores Y este lugar fue fundado Por una gran farmacéutica Pero por qué no podemos salir de llamar Porque hay tantos médicos Que son esas vacunas diarias Es como si me van a adoptar A mí casi todos Elijan a un niño joven Así que pensaba que era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiere engañar? Estoy exultante Le di adiós a esto el 20 Voy a darlo todo Para ser un buen hijo Alguien que sea odioso Para mis nuevos padres Oliver ha vuelto A la mitad de la noche He hecho un asco gritando Ayúdame Y demás Ni le he reconocido El principio de su cara Estaba pelada y derretida Dice Está con los profesores Y los médicos Dicen que es solo algo De la piel Se mejorará Muy pronto y podemos Una aventura Vale Vete a la frega No he revisado Allá ya valió madre Ni pedo Vamos Supongo que no era importante Aunque siempre es importante Revisar todo Me lleva a la chingada Sí, está bien Sí, está bien Vale, vamos a grabar aquí chicos Aquí lo vamos a dar Diario de dice Si se está leyendo esto Llama a la policía El coco está aquí Comiéndose a toto Muchos cocos oscuros aquí Ayuda Ya viene Ya viene a la ayuda mamá Usar Ahí está Vale chico Vamos a dejarlo aquí Está la hija del La hija del La hija del ¿Cómo se llama? Lo de la hija del Ay, del gobernador Donde la mató ese güey Este, bueno Nos vemos la próxima Espero les haya gustado el juego Este, seguiremos avanzando En la próxima Adiós No olvides visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Muoh Ho, 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 ho